1 por pareja, retira los sobres A ver si sale el negro de Whatsapp Son 8, 4 y 4 Es que Quintero gana Tiene que agarrar Hey Cooper Yo con quien voy Ahí se los cambiaron Hermanito Son dos celulares, uno por pareja Bombos claros El Chado El Chado Que esta aqui El Chado Machado Machado Tu hacemos 5 figuritas ¿Qué vamos a commerciar? Machado Un perro dice que el Ese dice que el Mira 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 Arroyo Venga para la foto Mira la que me salio El grupo Machado A arroyo Edición limitada, gola. Porque el que va a salir en Panamá es en azul. El álbum normal es en azul. Pero eso es una edición. Estamos arreglados. ¿Sabes lo que estás tomando ya? ¿Cómo te encuentras, pipa? Vamos directo ahí, pipa. ¡El chado!